Último bloque, perdón, última repetición de este bloque Duró 5 minutos, 30 por 30 Cuesta, un poco más intensa y más corta Tiempo Vamos a hacer de 15 por 20 Ya vamos a tener los musculares diferentes Bajos de espaldas No, 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 no Buenísimo Cambio 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 Dale, frente al arroyo, dale, 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 bien, dale, abajo, más 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 abajo, dale, 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 Bien, chicos. 33, 34, bien. Bien, abajo, bien, abajo, bien, abajo, bien, abajo. Bien, 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 bien. Ahora, 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 salida, salida. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Buena. Más distancia entre uno y otro. Más distancia. Dale, diagonales, diagonales. Bien, 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 bien. Voy allá. Recto allá, recto, recto allá. No, 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 no. Dale, 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 dale. Diagonales, dale, dale, diagonales. Bien, 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 bien. Ahí va, espalda. Buena, buena. Arranco, paso por atrás y arranco. Salida, salida. Bien, bien, salida. Dale, dale, dale. Dale, 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 cambio de dirección. Dale, dale, bien, bien. Arranco recto, recto, recto. Bien, bien, bien. Espalda, paso por atrás. Bien, 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 bien. Bien, salida, salida. Arranco, arranco, dale. Llega, 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 llega. Salida, ahí va. Buena, 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 buena. Buenísima. Bien, 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 bien. Bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, 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 flexionado, flexionado. Bien, bien, bien. Salgo recto, salgo recto, salgo recto. Bien, 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 bien. De espalda, paso por atrás del cono. De espalda, de espalda. Paso por atrás del cono. Dale, dale, dale. Bien, bien, salida, 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 salida. Salida, dale, dale, dale. Bien, 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 bien. Llega, llega, llega. Dale, 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 dale. Buena, bien, bien. Bien trabajado. Bien, bien, bien. Salida, 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 salida. Buenas, 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 arranco, 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 bien. Bien, bien esa fuerza, bien. Buenas. En ascenso, dale. Arriba, bien. Un paso, muy bien. Dos, bien. Tres, bien. Cuatro, bien. Ahí va, muy bien. Bien, 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 dale. Atrás, pase por atrás, bien de espalda, hay que hacerlo ese retroceso, dale. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Suave, suave ahí, suave ahí, suave, 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 suave. Arranca, arranca. Bien, 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 bien. Llega hasta el amarillo y arranco. Y arranco, arranco, bien. Bien, 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 bien. Buena, 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 buena. Todas las. Bien, 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 muy bien, 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 arriba, 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 dale, 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 bien, 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 salida, buena, buena. Dale, buena. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Buenas gacelas, buen impulso en el salto, dale, bien, muy buena, bien, 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 ahí va, bien, salida, bien, dale, arriba, busca altura, dale, dale, caiga hacia adelante, dale, dale, salida, bien, 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 muy buena, bien. Llega, 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 dale, vamos arriba, 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 bien, 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 fuerza, fuerza, llega, llega, dale, dale, sueltalo, los dos para allá, bien, 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 en diagonal, en diagonal, dije. Arriba, arriba, levantale esas piernas, dale, dale, flaco, dale, dale, ya arriba, diagonales, diagonales, diagonales. Ahora son diagonales, chico. Dale, arriba, 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 fuerza esas piernas, fuerza, flojito Dale, dale, suelto, diagonales, dale Dale, dale, bien, 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 alcanzalo, alcanzalo Dale, dale Muy bien, 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 arriba, eso, dale, arriba, levanta rodilla, levanta rodilla Dale, 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 suelto, diagonales Bien, 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 bien En subida, dale, arriba, 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 buena, 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 toro Bien, 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 dale, diagonales, bien, 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 alcanzalo, alcanzalo Bien